Hoy, en este domingo vigésimo tercero, nos visita el ejército de la República Dominicana, representado en las autoridades mayores, en el coronel Víctor Manuel de Lorbe Frías, con todos los oficiales y subalternos que nos acompañan. Las lecturas de hoy son diversas, pero con un pensamiento central. Dios hoy nos dice que cuida de los suyos y bendice a los que ayudan. Nos ponemos de pie y esta eucaristía que está siendo transmitida por nuestro canal de YouTube y el canal católico de la familia Televida, será presidida por nuestro rector, Padre Milsíades Florentino. Con el canto, comenzamos nuestra eucaristía. Gracias. 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 Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a celebrar la eucaristía. Como se ha dicho en el marco de este domingo, que es celebrar nuestra fe. Nuestro obispo castrense tiene otras funciones hoy. Por eso me ha delegado para presidir la misa, que hago con mucha alegría, con bastantes motivos. Quiero ofrecerla por el Padre Máximo Pérez, que hoy cumple 29 años de ordenación presbiteral. Esta es la vípera de mis 30 años que cumplo en el día de mañana, de lo cual ya casi 25 en la Armada. Y desde aquí me uno al mundo, pues antes de ayer regresé de la ciudad de Viena, en Austria, donde tuvimos el encuentro mundial de los obispados castrenses. Y a mí tuve la dicha de representar al país. Así que con todas estas motivaciones vamos a celebrar la fe. Por supuesto también con aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube de la Catedral Castrense y también a través de Televida. Es una gracia que ya a partir del domingo pasado estamos transmitiendo, sea a través del canal nuestro o a través de Televida, con nuestros propios medios, porque ya se han instalado para que desde aquí lo podamos hacer. Así que damos gracias a Dios por eso y a todos los que han colaborado, porque se ha tenido que hacer una inversión para que el Evangelio, la Palabra de Dios, la fe que celebramos pueda llegar a más gente. Así que pueden avisarle a la familia, mientras ustedes están aquí, pueden seguir la misa por YouTube, por Facebook, por Instagram, y también por Televida, sea que se transmita en vivo o sea que se transmita diferido en otra hora del día, pero en el día. Para celebrar la fe con provecho espiritual para nosotros y para la comunidad cristiana, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados, pidámosle que nos perdone. Cantando, proclamemos nuestro arrepentimiento. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu amor. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el cordero que quita el pecado, nosotros escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Gloria a Dios que reina en el cielo bajo раз��, que viva起來, que viva con la congelación. Gloria al Señor, Señor, que viva con alguna bendición. Gloria a Class of the Мне. Amén. Gloria. Gloria aажiantes. Gloria a Allende�� Sin Amar, Bernard deіleましょう signature. Amén. El Señor cumple su promesa y te invita hoy a que seas caritativo o caritativa con los necesitados y marginados que no pueden pagarte tus favores, pero que el Señor lo hará por ellos. Esta primera lectura la le da la primer teniente coronel Reyes Colón Ramón. La lectura del Segundo Libro de los Reyes Pasó Eliseo un día por Sunen. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido, estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba donde se acostó. Entonces se preguntó Eliseo, ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado, por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo, el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, todos. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En la segunda lectura, San Pablo resume la importancia del bautismo en la vida del cristiano. Morir al pecado y vivir para Cristo. Meditemos esta lectura para facilitar ese encuentro con Jesús resucitado. Camino de nuestra conversión. Esta lectura será proclamada por la mayor guerrero, Beli. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte. ¿Para qué? Lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en una nueva vida. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado, de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque quien ha muerto, ha muerto al pecado, de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, considerados muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, San Mateo nos dice y ubica en una encrucijada. El Señor te pide que lo ames con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y que ames a tu prójimo. Del Señor es la primicia del amor. Porque Él dio su vida por ti. Te invita a tomar tu cruz y a seguirlo y a recibirlo en tu corazón. Nos ponemos de pie y con el coro entonamos el aleluya para el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. Tu palabra me da vida y me llena el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense, hermanos, por favor. Quiero saludar a los oficiales que presiden la comisión de hoy, oficiales superiores o alternos, alitado que hayan entre nosotros, y hermanos que vienen a visitar la Casa de Dios en el domingo, día de la fiesta. Quisiera, como les decía al inicio, compartir en primer lugar, algo de esa experiencia única, maravillosa, calientita, todavía siento, tengo el síndrome de la doce hora de avión, la diez casi para que completan el viaje. Y esa encantadora ciudad de Viena, y justamente porque nos competió a nosotros como Fuerzas Armadas, como Policía Nacional, pues se trataba de eso. Un encuentro internacional de obispos castrenses, quienes llevan la pastoral en los distintos ambientes, y por supuesto tener una visión global de lo que está pasando en el mundo, compartir situaciones similares y disímiles también, porque no es lo mismo ser obispo castrense, en la República Dominicana, donde estamos viviendo, casi en su totalidad, un estado de paz y de tranquilidad, que ser obispo castrense en Polonia, o ser obispo castrense en Francia, que ahora, no decía, el obispo castrense de Francia, una de las preocupaciones es el movimiento de las almas nucleares, que según él, no solamente está prohibido moralmente usarlas, sino tenerlas. De manera que la mayoría de esos países que no son tanto, que están armados de esa manera, no están bien delante de Dios, porque, repito, la misma posesión de esas armas de destrucción masivas, son una agresión para la humanidad. Compartir también con estos hermanos de otras partes del mundo, de los cuatro continentes, por ejemplo, de América, estuvieron el obispo auxiliar castrense de Brasil, el obispo castrense de Argentina, obispo castrense del Perú, arzobispo castrense de los Estados Unidos, que es amigo de nosotros, porque estuvo aquí, fue anuncio aquí, desde aquí lo nombraron, arzobispo castrense de los Estados Unidos. Así que nos saludamos con mucha alegría, y compartimos recuerdos de su vivencia, aquí en Santo Domingo, y el obispo castrense de Canadá. De Europa, compartir con el obispo castrense de Francia, como ya le decía, el obispo anfitrión de Austria, el obispo castrense, un hombre maravilloso, el obispo castrense de Inglaterra, de Eslovaquia, de Holanda, de Bélgica, por decir algunos, un obispo auxiliar castrense de Sudáfrica, y el obispo castrense de Filipinas, representando a la Asia. De manera que ahí estuvimos los cuatro continentes, y básicamente se movió la conferencia en torno a dos temas. La identidad cristiana en el mundo militar, como algo que tenemos que defender, fiel frente a los azotes de tantas ideologías que golpean y quieren sacar a Dios del corazón de la gente y de las instituciones también. Nosotros tenemos que enfrentar esas pretensiones y mantenernos como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios. Y esa es la misión principal de los obispados castrense, hacer presente a Dios en el corazón de las Fuerzas Armadas, donde quiera que estén. De manera que esta misa institucional que celebramos aquí, en la Catedral Castrense, por el Ejército de República Dominicana, por supuesto va unida a las otras misas que celebran en los tres principales centros, la Parroquia San Miguel del 25, la Parroquia Santa Bárbara del Polvorín, la Parroquia San Miguel de Santiago, y toda la capellanía que se reúne hoy. O sea, que el Ejército de la Armada está aquí hoy celebrando la fe, en toda parte del país está celebrando la fe también, y las Fuerzas Armadas también en general, y la Policía por igual. El segundo tema que fue muy tratado fue el de los, la defensa de los derechos humanos dentro del mundo militar y fuera del mundo militar también. Es decir, defender la condición de personas en los mismos militares y que nadie sea sometido a abusos innecesarios, porque una persona tiene una dignidad que le viene dada desde arriba por Dios y que no debe ser mancillada por cualquier cosa. Eso es muy importante también para nosotros, como Vipado Castrense, irlo promoviendo en nuestras Fuerzas Armadas. Por supuesto, sobre todo, lo que es la colaboración de las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con la sociedad en cuestión de desastres, como cultivadores de la paz, de la libertad y la seguridad de los pueblos, de manera que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Policía sean realmente un instrumento de progreso para la humanidad y no de atraso, no de miedo. Por eso, escuchando a Billy, cuando decía, hablaba antes de comenzar la misa, pese de todo el mismo, no se sientan ustedes amenazados ni nada porque estamos transmitiendo por televisión, al contrario, siéntanse libres, que lo que llega debe ser la autenticidad de cada uno y el que es auténtico no tiene que andarse escondiendo detrás de nada, sencillamente mostrarse como es. Y desde aquí nosotros estamos llamados a mostrarnos como hombres y mujeres de Dios. Y con eso paso a la segunda parte, que son las lecturas. La ventaja de ser un hombre o una mujer de Dios, de tener la fuerza del Espíritu Santo en nuestros corazones y el horizonte bien claro de dónde vinimos, hacia dónde vamos, a quién le servimos y quién está por encima de nosotros. En una escala de valores, Dios ocupa el primer lugar y el hombre que trata de sacarlo, sencillamente se pierde de él con todo el pedazo que le rodea. Fíjense en la primera lectura tan bonita, esta narración de Eliseo que pasa, vivía allí una mujer que le insistió que se quedase a comer. Y el profeta se queda a comer. Y entre la pareja deciden dar un poquito más de cariño. Este hombre lo vemos que pasa frecuentemente. Vamos a hacer una habitacioncita ahí arriba para que cuando pase, se quede con nosotros. El que acoge al profeta, el que acoge al hombre de Dios, recibe la bendición. Y le dice Eliseo a su acompañante, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Bueno, qué sé yo, me he enterado de que ella es estéril. Y Eliseo la manda a llamar y no me dio ni una invocación ni nada. Diga usted, el año que viene va a tener un hijo. Porque el que es de Dios da autoridad en nombre de Dios. Porque toda autoridad, recordemos también, que viene de Dios. Somos de Cristo, nos repite la segunda lectura de hoy. Hemos sido sepultados con él, para resucitar con él también a la vida. Y todos los días debe darse en nosotros ese cambio, ese morir a uno mismo, ese morir a nuestros intereses, ese morir a nuestro orgullo, ese morir a nuestra banalidad para que en nosotros reine Cristo. Para que él sea en nosotros y nosotros seamos en él. verdaderos hijos de Dios y verdaderos testigos. Y como si fuera poco, viene como colofón a esta afirmación el Evangelio. El que quiera a su padre o a su madre o a su hijo o a su abuelo o a su abuela, a quien sea más que a mí, no es digno de mí. Pareciera a primera vista que entonces el Señor está disminuyendo el amor en la familia. No, de ninguna manera. Lo que él no está diciendo es que el primer puesto le corresponde a él, que él es el primer amor y después que ese amor está en nuestros corazones, se puede ser mejor esposo, mejor esposa, se puede ser mejor padre, se puede ser mejor nieto, se puede ser mejor abuelo, se puede ser de todo. Se trata de darle a Dios el lugar que le corresponde, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y a Dios le corresponde el honor, le corresponde la gloria y le corresponde también nuestra sumisión en su calidad de rey soberano que comparte su vida y su gracia con nosotros. Así es que queridos hermanos, abramos el corazón a Dios, dejémonos amar por él, dejémonos conducir por él, dejemos que él organice nuestra vida interior, dejemos que él organice nuestra vida espiritual, dejemos que él guíe nuestros pasos en los momentos difíciles y en los momentos también de alegría y así Dios se va haciendo uno con nosotros y nosotros uno con él. Que Dios le bendiga a todos ustedes, que bendiga al ejército del último soldado, hasta el ministro de defensa o hasta el presidente de la república que es el comandante en jefe y a todos nos haga ver como hijos e hija de Dios, que así sea. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor lleno de confianza. por la santa Iglesia de Dios que lucha en la tierra contra el mal para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga que su testimonio se extienda por toda la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra nación, por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares y nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajos, para que Dios nos ayude y bendiga. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, miembros del ejército de la República Dominicana, para que el Señor nos dé la capacidad de seguirlo sin mirar atrás todos los días de nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tengamos en cuenta también la conferencia Episcopal Dominicana que hoy inicia su asamblea ordinaria para que reciban la ayuda del Espíritu Santo. Y nos guíen con sabiduría en estos años por venir. Roguemos al Señor. Acóge, Padre bueno, estas súplicas que ponemos en tus manos esperanzados. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ante tu altar, hoy como hermano, el mar y el vidrio, te presentamos. Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Amor, ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Amor, ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. O Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, con senos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Amor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es deber nuestro y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, en ti te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo castrense Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos especialmente por los miembros de nuestras instituciones que han fallecido en estos días, algunos por lo menos fruto de la violencia. Para que el Señor le acoja venido en su regazo, y eso se convierta también en semilla de esperanza, para lo que tiene que desenvolver en la calle cada día, su complicado trabajo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como les insistía en la humilidad, nuestra condición de Hijo de Dios no la podemos negociar con nadie, porque si negamos a Dios para agradar a un hombre, entonces estamos quedando feos. Por eso, en cada momento de la misa, como ahora, renovamos esa condición filial, diciendo con mucha alegría, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les dejo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Campos, montañas, pueblos y naciones, todo el mundo busca la paz universal, pero Jesucristo está en nuestras vidas, siempre a cada momento nos da seguridad. Paz, paz, todos quieren paz, solo Cristo nos da la mejor que la que el mundo da. Paz, paz, todos quieren paz, solo Cristo nos da la mejor que la que el mundo da. Paz, paz, todos quieren paz, solo Cristo nos da la mejor que la que el mundo da. Paz, paz, todos quieren paz, solo Cristo nos da la mejor que la que el mundo da. Oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, oh, cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, oh, cordero, 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 cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, oh, danos, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Invitamos a todos los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Catedral Castrense, y el canal católico de la familia Televida, en este momento a hacer una comunión espiritual. Los que estamos acá, y podamos acercarnos a comulgar, nos acercamos al ministro. Amén. 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 Salgo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 mi Dios, porque salvo y regreso contigo, porque el fuego no toca mi piel, ni las aguas inundan mi casa. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, Jesús, amén. Oremos la ofrenda divina que hemos presentado y recibido. Nos vivifique, Señor, para que unidos a Ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Siguiente su momentito, por favor. Señor, una vez más, contento de que esta celebración de la Catedral Catrensa de Santa Bárbara esté llegando a mucha otra gente a través de varios medios. Lo que no es nuevo, ya en el 2006, cuando yo fui a Roma a estudiar, visité a Madrid y transmitían desde la Catedral Catrensa de Madrid la misa, fija, todos los domingos. Si te buscas, la celebración española y la encuentras, verás que transmiten, aunque por la hora es difícil de conectar. También por la RAI Internacional de Italia, se transmite la misa los domingos desde la Catedral Catrense de Italia, que tiene un arzobispo también. En América Latina, en los doce obispados castrense de América Latina, se están insistiendo en que demos un uso más adecuado a los medios de comunicación. Así que nosotros nos sumamos a todo ese movimiento de una evangelización más activa y efectiva. Como les decía al inicio, mañana el servidor cumple 30 años de sacerdocio. Los que son del pedazo están invitados a venir a la misa, que será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde del día de mañana. Y el 15, tendremos una gran celebración aquí, y es la ordenación de nuestros tres seminaristas castrenses de este año. Entre ellos, el diácono Elías, que es de la Armada, y por disposición del obispo, se quedará aquí trabajando como vicario de la Catedral, hasta que él disponga otra cosa, ¿verdad? Así que vamos a acompañarle a él, vamos a acompañar a Gabriel, y vamos a acompañar a Víctor también. Nunca en la historia de la República Dominicana se había visto ordenar juntos tres sacerdotes castrense para la Fuerza Armada. De manera que eso es un hito, eso es un hito histórico. Pongámonos de pie ahora, para que terminemos con la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Acogiendo y cubriendo en el compromiso del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!